Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con una entrevista bien especial, estoy entrevistando a Cristian Pérez y Gustavo Zender, ambos son tíos de un niño de siete años que se encuentra en Palestina, ¿Cómo están? Eh buenos días, buenos días, ¿Cómo está Rocío? Bien, gracias a Dios. Muy bien, Rocío, muy bien, Rocío, y con buenas noticias, así que tienes la primicia. Así es, ya, ya algunos medios también lo han local, lo han documentado, de que pudieron por fin tener contacto con este niño, estoy tratando de buscar su nombre, Gazan Sahuri, ¿Cómo se pronuncia bien? ¿Así? Gazan Sahuri. Que tiene siete años, es hijo de chileno-palestina, es sobrino directo tuyo, Gustavo, y estabas tratando de localizarlos, cuéntame, ¿Por qué? O sea, obviamente hay un problema con el tema de la guerra, pero específicamente, eh, con tu sobrino, ¿Qué fue lo que le pasó y por qué estabas tan preocupado? Mira, Rocío, eh, lo que pasa acá, es que el 7 de octubre, como bien se sabe, fue, comienza una, una guerra, una nueva guerra, digamos, entre ciertas facciones de Palestina, digamos, y el ejército israelí, y en este caso, digamos, si bien atacan todos los territorios palestinos, el que sale más dañado, eh, es el territorio de Gaza, la franja de Gaza, estos 45 kilómetros cuadrados, ya, que estaba bloqueado, digamos, desde el año 2006, y bueno, el tema de que mi sobrino vive ahí, vive hace cuatro o cinco meses solamente, casi recién llegado ahí, niño de siete años, y, y bueno, junto con los ataques, fueron cortados todos los suministros básicos, o sea, la electricidad, agua, todo, todo fue cortado, fue todo limitado, y la comunicación, digamos, dentro de la, de la franja, era casi nula, entonces, mi preocupación fue inmediata, apenas me desperté, ya me avisaron de la condición que se encontraba la franja, y yo inmediatamente le mandé un mensaje a mi cuñada para ver qué pasaba, y no había ningún tipo de información, no había nada, no había cómo saber qué estaba pasando, solamente que estaba, digamos, toda la infraestructura de la, de la franja de Gaza, que se compone principalmente por, por tres localidades, que, eh, la ciudad de Gaza, Han Yunes, Rafa, estaba todo, digamos, destruyéndose, y mi sobrino, digamos, eventualmente, abajo de los escombros, entonces, me entró una desesperación, comienzo una campaña, digamos, vía, digamos, Instagram, hasta que semanas, hasta que semanas, una semana después, bueno, ese sonido de mi, de mi hijo, el, el primo hermano del, del niño que estamos hablando, acaso, bueno, eh, comienzo, digamos, a averiguar, a investigar, cómo poder llegar a tener una información, eh, a base de una foto que me había llegado, que me la había mandado mi mamá, que a su vez, me la había mandado mi cuñada, a mi mamá, vi que aprecié el nombre del colegio del niño, ya, eh, a raíz de eso, me coloqué a investigar el colegio, llegué a la página, y al Instagram del colegio, del niño, comencé a averiguar, de comunicarme con ellos, no había respuesta, a la vez, eh, esa fue una noche, me acuerdo, fue una noche, día domingo, creo, ya hace como unas dos semanas atrás, habrá sido, y, di, por misma, la cuenta de Instagram de, de mi cuñada, con dos tíos maternos del, de mi sobrino, o sea, hermanos de, de mi cuñada, y me comencé a comunicar con ellos, y me respondieron, ya, eh, bueno, de verdad, me encontré con tres cuentas, pero una, no vi la necesidad de comunicarme, comuniqué con los, con un hermano de ella, que vive en, en Dubái, y con la hermana que vive en Turquía, ya, ellos me informaron de que, la misma versión, de que estaban en un hospital, estaban refugiados en un hospital, que aparentemente estaban bien, estaban en contacto con un primo de ellos, no directamente con ellos tampoco, eh, y que la casa de ellos había sido destruida completamente, y también la casa de los abuelos, ya, eh, por un lado yo me quedé más tranquilo, eh, sin embargo estaba también la preocupación de que, cómo estarán, esta información será verdadera, esta información será motivada simplemente por un primo para mantener la familia que estaba en extranjero, tranquila, no sabía nada, continué, digamos, con, con toda una campaña, eh, vía, vía redes sociales, eh, bueno, ahí, se contactaron luego cancillería, se contactaron algunos canales de televisión, di alguna entrevista, pero, yo siempre repetía, o sea, esta era la vaga información que tenía, eh, dado las circunstancias, ya, y así pasaron los días, y así pasaron veinte días, alrededor de veinte días, hasta que, bueno, hace unos días atrás, un poco antes, comunicándome con, con una, la hermana de mi cuñada, tía del niño, tía materna del niño, y en Turquía, me informa, no hay información, ya, que habían resultado levemente heridos, ya, porque ellos, no era la historia como yo me imaginaba, que habían anunciado la, los ataques, el ejército urbano, y ellos se habían alcanzado a, así, de la casa, no, refugiar, no fue así, ellos se dieron cuenta, digamos, del bombardeo, con, con las bombas sobre la cabeza de ellos, y alcanzaron a salir de la casa, eh, y quedaron levemente heridos, ya, eh, ahora, mi cuñada me quedó de mandar fotos, todo eso, bueno, ahí me adelanté un poco, a raíz, digamos, de, de esa misma pregunta que le hice, y bueno, ahí la preocupación fue mayor, sabiendo que no estaban simplemente refugiados en un hospital, sino que también estaban heridos, o sea, y como, en un principio me dicen, estaban bien, y después que levemente heridos, bueno, de ahí no sabía si estaban desmembrados, ya, o sea, la situación empeoró mucho más, hijo, ven para acá, ven, 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 ven para acá. Claro, Cristian, tú en este, en este tiempo, también empiezas a hacer distintas, eh, gestiones para poder apoyar a tu primo y saber más de, de tu nieto, o sea, de tu nieto, tu sobrino. Cuéntanos un poco cuál era la respuesta que les daba Cancillería en este minuto, y los distintas, eh, las, las distintas cosas que pudiste hacer. Bueno, el, el tema se complicó bastante, lo vi, la verdad que viene ajusteado a, 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 a Gustavo, a Gustavo, y se supone que, eh, ciertos contactos que uno tiene, por un, eh, por otras, por otras cosas, por otras situaciones, empecé a hacer las gestiones, y la verdad que, eh, yo sabía que podía ser difícil, Gustavo sabe perfectamente que es muy difícil, y no pensé que era aún más difícil, o sea, muy duro, mucho trabajo, cierto, mucho hermetismo en Cancillería, y mucha preocupación también con dos senadores con los cuales pude tener contacto, que conocen, especialmente uno que conoce muy bien la situación, ¿te fija? Es entendible, eh, y dado, y dado los temores, dado que es Palestina, eh, existe además que públicamente un, un, mucho desconocimiento o mucha ignorancia en relación a, eh, al, al palestino, a la persona, al, al ciudadano palestino, ¿te fija? Entonces, muchas preguntas de seguridad, mucho relacionado con seguridad, eh, mucho interés en saber si, eh, si el hermano de Gustavo estaba asociado con algún grupo terrorista, hay, eh, mucha ignorancia, Rocío, eso, eso también ha sido una gran traba, porque hay también ciertos cejos ideológicos, eso hay que reconocerlo, y mi interés también es que Gustavo, de alguna manera, que nos pueda, nos pueda a nosotros instruir, eh, que la mayoría, la mayor cantidad, casi todo el ciudadano palestino, es gente de paz, incluso hay gente que es atea dentro, dentro de todo este mundo, aunque hay mucho, no, no, les cueste creerlo, ¿te fijas? Entonces, ha sido duro y ha sido esto, bueno, una gran noticia para todos, principalmente para Gustavo, a uno para mí, yo tengo un hijo también de siete años, entonces, para uno también, eh, eh, afecta, afecta emocionalmente de una manera muy intensa. Cristian, eh, como Gustavo está con, con su niño, de repente subo encima, eh, para que nos puedas ir contando, él, tu primo falleció hace un tiempo y no estaba dentro de, de esta historia propiamente tal, el estileno falleció hace cuatro años, nos comentaba Gustavo, ¿no? Claro, sí, bueno, yo no tengo un ahí más, más, más antecedente, tengo que ser bien claro, yo, donde, con quien mantengo contacto, es con Gustavo, especialmente, especialmente con Gustavo, así que hay preguntas, en ese sentido, yo prefiero que la responda bien Gustavo, no soy yo el más indicado para responderlas directamente, más que el hermano, el hermano del papá del, del pequeño. Gustavo, tú nos comentabas antes de que, antes de que partiéramos la entrevista, que, y también la comentaste dentro de la entrevista, que lleva cuatro meses viviendo ahí, tu cuñada con tu sobrino, porque ellos vivían antes en Irán. Viví, sí, de hecho yo también vivía en Irán, eh, yo recién llevo un año y ocho meses, prácticamente recién cumplido, que estoy en Chile, eh, y claro, mi hermano estudiaba allá, mi hermano llegó un poco antes que yo, de cabo al seminario, eh, y bueno, fallece, digamos, podríamos decir también, en cierta parte, digamos, en unas raras y extrañas circunstancias, porque mi hermano no era la persona más sana del mundo, mi hermano era obeso, aparte, mi hermano, bueno, era bastante más grande que yo, un 82, pero pesaba 120 kilos, eh, sin embargo, no, siempre era una persona muy preocupada a la salud, muy preocupada de alimentación, muy preocupado de comer sano, muy preocupado de, de comer bastante, pero sano, eh, y hacer chequeo médico, ya, y de repente, digamos, se abre, digamos, todo un tema de una, de un cáncer, ya, un cáncer, eh, fue diagnosticado con cáncer de colon, con metástasis en el hígado, ya, que fue una cosa muy extraña, una enfermedad muy avanzada, que algunos doctores nos dijeron que para tener ese diagnóstico de una persona que ya estaba enferma hace más de diez años, ya, pues la cosa que mi hermano fue diagnosticado de eso, sin biopsia, una serie de irregularidades que hubieron ahí, después cambio de diagnóstico, y finalmente, digamos, entre todas esas negligencias, después de once meses, mi hermano fallece, ya, yo conozco bastante bien en detalle toda esa situación, porque en esos once meses, eh, yo estuve ahí todos los días con mi hermano, cuando tocaba ir a algún hospital, cuando tocaba ir a una hacer quimioterapia, eh, incluso una vez tuvo que estar acompañando a mi hermano cuarenta días internado en otra ciudad, pero nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Com, donde estaba el seminario religioso, y esa vez nos tocó estar en la capital, ya, eh, bueno, finalmente mi hermano fallece, y desde ahí, digamos, mi cuñada, que no tenía ninguna relación con Irán, eh, lo único que quería era, y yo fui una de las personas que, digamos, obviamente, en un marco bien civilizado, discutí bastante con ella, porque no consideraba que Gaza fuera el lugar más indicado para crear un niño, en ese entonces tenía tres años, ya, eh, sin embargo, mi cuñada, y bueno, se entiende en parte, ella es de ahí, tenía a su padre ahí, ya, y la gente de Medio Oriente, a diferencia de nosotros, eh, que tienden a ser personas con redes familiares muy, digamos, cercanas, muy de, de la familia, de los abuelos, los tíos, y todo eso, y de repente a mí a nosotros nos cuesta un poco dimensionar, el chileno, digamos, eh, a, incluso a nivel de América Latina, son más cercanos, digamos, con la gente de Europa, Europa Centro, Europa Norte, donde no tenemos tanto lazo, digamos, con nuestra familia, donde muchas veces hablar con nuestros papás es dos veces al año, ya, o vernos, digamos, a cierta fecha, ya, la gente a ella no, entonces, era muy difícil hacer entender a mi cuñada que la prioridad era el niño, finalmente, por muchos factores, que si tú querés, después te los puedo detallar, eh, ella logró salir de Irán ahora, hace cuatro o cinco meses, ya, eh, cosa que a mí no me alegró nada, cosa que fue bastante duro, pero a la vez, como yo ya he explicado a varios medios, fue algo que yo estuve preparándome mentalmente hace cuatro años, hace cuatro años que yo sabía que en cualquier momento mi cuñada con el niño iba a ir a casa, y eso significaba cosas de semana o meses, hasta que estuvieran en medio de una guerra. Bueno, una parte también que, que no, no, no terminé de hablar porque estaba mi sobrino, o sea, mi sobrino, mi hijo, encima, era que, bueno, ayer finalmente pude tomar contacto con mi cuñada, y fue una cosa, pero, que no se, no, no se puede describir, o sea, yo pienso que si hubiese recibido una llamada a mi hermano, hubiese sido, que está muerto, hubiese sido menos impactante que ver en mi teléfono una, un mensaje de mi cuñada, lo que motivó que yo inmediatamente la llamara, yo en ese momento iba saliendo, ya, ya saliendo con mi señora, era buscar al niño al, al, a la guardería, ya, eh, y bueno, mi señora salió sola, y yo, yo me quedé hablando con ella, estuve hablando como 30 minutos aproximadamente, entre eso pude hablar un poco con mi sobrino, pregunté bien cómo estaban, en qué situación estaban, qué es lo que necesitaban, bueno, ya mi cuñada estaba al tanto de todo, porque se había comunicado con el consul, que en este momento no me acuerdo el apellido, ya, el nombre es Ricardo, eso sí me recuerdo, porque mi cuñada me dijo, señor Ricardo, ya, después yo averigué el apellido con Cancillería, porque justo en el momento cuando yo estaba hablando con mi cuñada, Cancillería me mandó mensaje, contándome lo mismo, ya, un minuto antes que me comuniqué ahí con, con mi cuñada, eh, mi cuñada ya se había comunicado, eh, con Cancillería y con, con este, este consul, ya, el consul de Chile, Palestina, que está en Ramallah, ya, la capital administrativa de los territorios palestinos, que, bueno, no, también fue otro milagro, porque esta gente no, o sea, toda la administración, o por ende, las embajadas, digamos, que están dentro de la ribera occidental, o Cisjordania, estos territorios palestinos que están, digamos, al otro lado, no tienen contacto con Gaza, ya, entonces, que se hayan comunicado que, siquiera esa preocupación, para mí también fue bastante gratificante, porque ya estaba viendo bastante tibio, como estaban operando, digamos, Cancillería, ya, eh, aparte que es sabido que, para cualquier trámite que se quiera realizar con Gaza, no se depende por un tema territorial, un tema de cercanía, de Ramallah, sino de Egipto, ya, ya que la única salida que tiene hacia el exterior de Gaza, está por Egipto, justamente. Ahí, Gustavo. Ahí sí. ¿Se escucha mal de nuevo? No, ahora, ahora te escucho bien. Ah, perfecto. Tuviste esta relación, esta conexión con ella, y comentabas que ella no se puede ir porque tiene a sus padres también, porque me imagino que tú estás tratando de sacarlas de ahí, ¿no? Sí, sí, estoy tratando de sacarla, de hecho, la hermana también, me dijo que ya se había caído todo, porque la dificultad ahora quedaba en sacar a los padres, ya que son viejitos, son, creo que tienen 80 años, una cosa así, los padres de mi cuñada, ya, y ella dice que no, no se va a mover a ningún lado si no es con ellos, ya. Ahora, hay un tema que, como puedo explicar, como chileno, es difícil entender, pero... En los lazos familiares de medio y medio, efectivamente, son, ¿cómo dejas a tus padres y tíos con tu hijo? Gustavo, ¿por qué no hacer eso? Pero es una situación difícil. Yo pienso que tú también, como mujer, puedes empatizar más a eso, uno puede ser más práctico, aparte, viendo el sentido de que, sí, hay muchos factores que nos pueden hacer empatizar, digamos, con los padres, pero en este caso, la conexión sanguínea, la conexión, digamos, afectiva es con el niño, entonces a mí lo que me preocupa más es el niño, ya. Esos señores yo no los conozco, entonces, es algo, digamos, que me puede poner nervioso a mí, le conté ayer a mi mamá, también mi mamá se preocupó por eso, pero también es muy entendible, ya, porque son los padres también de ella, y hasta cierto punto, o en gran parte, son responsabilidad de ella. Gustavo, ellos están con sus casas destruidas, ¿están actualmente dónde? En la actualidad ellos, y mi coñada me enfatizó mucho, que están mal, ya, están en una carpa, que no sé si, yo me imagino que sea una carpa improvisada, en los jardines del hospital, donde ellos están, que es el hospital Shifa, el principal hospital de Gaza, me dijeron que están muy, muy mal, y están resfriados, ya, no sé qué virus tengan, o tengan un resfriado común, pero están resfriados, de hecho, escuchaba... ¿Incluso el niño? Sí, sí, como yo hablé más con mi cuñada, se notaba más, pues estaba tosiendo, estornudando, mientras hablábamos, ya, pero entendí, o sea, el hospital Shifa, el principal hospital de Gaza, el hospital que ha recibido, no solamente a los muertos, no solamente a los heridos, sino también a los supervivientes, del otro hospital que fue derrumbado, ya, entonces, es un hospital que estaba colapsado desde el primer día, es un hospital que los suministros, digamos, de los generadores de energía, en teoría habían dejado funcionar el miércoles de la semana pasada, ya, y ellos ni siquiera están dentro del hospital, sino están en una carpa, que no sé qué calidad de carpa será, me imagino que no una carpa, digamos, prometedal, debe ser algo improvisado, en los jardines del hospital donde mucha gente también está sin nada. Hay que decir que hay un cierre que, de Gaza, donde no pueden obtener nada que sea, por ejemplo, benzina, petróleo, para poder echar a andar los generadores, están teniendo problemas de suministro de medicación también, de alimentos, entonces es una situación bastante compleja la que están viviendo. No solamente eso, disculpa que, 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 que te dé un pero no solamente eso, sino que hay que ser muy claro aquí, o sea, hay una gran acumulación en hospitales de cuerpos, de cuerpos que no se están pudiendo refrigerar, hay muchas infecciones por la insolubilidad que eso significa, o sea, yo creo que los olores, los fuertes olores que están soportando también es lo mínimo, pero hay muchas infecciones, el agua es un bien cada vez más escaso, que prácticamente lo están, lo están racionalizando para solamente para beber, no hay agua disponible, siquiera para el aseo, la comida cada vez es más escasa, y, y las dificultades para moverse al sur son de vida o muerte. A ese punto que quería ir ahora, Cristian, porque tú me decías, Gustavo, que están tratando de sacarlo, se supone que había un corredor humanitario en el cual podrían avanzar hacia Egipto, pero los padres están en condiciones, me imagino, mucho más complejas para poder salir, no solo por la edad, porque si no tienes benzina, no tienes petróleo, tendrían quirapío, ¿no? Y no sé a cuántos kilómetros están de la zona. Bueno, no son muchos, pero obviamente con dos ancianos es algo dificultoso, ahora lo, hasta donde yo tengo entendido, solamente se ha abierto una vez el paso y solamente de entrada, no de salida, ¿ya? Donde entraron 20 camiones con ayuda humanitaria, ¿ya? Que había muchos más en espera, solamente 20 pudieron entrar y paradójicamente un tema que yo todavía no lo confirmaba, pero lo leí en algunos medios, que dentro de los 20 camiones, cinco eran de cajones mortuarios, eran de ataúdes, ¿ya? Ahora, para la gente que tiene un poco de cercanía o conocimiento en el mundo islámico, entiéndase que Gaza, como bien lo explicaba mi primo, no es 100% musulmán, hay cristianos, de hecho fueron martirizados 17 cristianos cuando derrumbaron una iglesia hace poco, ¿ya? Compartieron una iglesia bizantina de 1500 años, sin embargo, la mayoría de la población es nominal o practicante, digamos, del islam, y en el islam no se entierran en cajones las personas, se entierran con mortaja, entonces pensar que dejaron entrar 20 camiones y cinco, un cuarto, era con algo, un bien innecesario, bueno, es bastante problemático, porque esos cinco camiones pueden haber venido con alimento, con medicina, con cualquier cosa, digamos, pero no con esos cajones, digamos, con esos ataúdes, ¿ya? Hay que recordar también que, bueno, los bombardeos es un tema bastante complicado, porque inclusive algunos campamentos, algunas escuelas de la ONU han sido derrumbadas, igual, mi cuñada lo que más quiere es salir y refugiarse en algún, digamos, algún lugar de la ONU o en algún consulado, creo que hay un consulado, ella me nombró, que no tengo noticias, no me han podido comunicar con un consulado de Alemania, ¿ya? Para tratar de refugiarse ahí, digamos, un lugar más seguro que donde están, ¿ya? Bueno, a todo esto, antes de ayer, fue más o menos, si no me equivoco, bombardea incluso una panadería, ya que había estado recién abastecida con harina que había traído la ONU, ¿ya? Se concentraron varias personas dentro para poder conseguir, digamos, pan, después de dos semanas, digamos, sin alimento, y fue bombardeado, murieron diez personas, el resto, herido, ¿ya? O sea, en ningún lugar, digamos, hay tranquilidad, que es lo que más quiere mi cuñada, digamos, es trasladar, digamos, a su familia el lugar más seguro, porque aparte también hace ya, ya me imagino que hace casi una semana, un ex primer ministro israelí, Ehud Barak, en una en una entrevista en BBC, dijo que ese hospital justamente estaba en la lista para ser bombardeado. Así es, te lo confirmo. Bueno, sin duda es muy crítico lo que está viviendo, Gustavo, Cristian, empatizo totalmente con ustedes, pues esta impotencia, en algún minuto hablábamos con Cristian, la frustración de no poder hacer más desde lo lejos, qué bueno tener la noticia que al menos te pudiste contactar con ellos, a pesar de que Tille, la preocupación de tratar de ponerlos a mejor resguardo, a mayor resguardo, y ojalá poder sacarlos hacia Egipto, ojalá con los familiares, pero claro, como tú bien decías, es una decisión bastante compleja, porque si somos bien pragmáticos, es dejar, es dejar a los papás ahí para morir. Entonces la pregunta es, aquí fallecemos todos, o dejamos algunos atrás, y eso es algo que sin lugar a duda nadie quisiera encontrarse en esa opción. Rocío, sobre eso te puedo también agregar algo, que si bien al escucharlo así puede sonar muy fuerte, puede sonar muy problemático, puede crear, digamos, distintas opiniones, digamos, de mi cuñada en este caso, si realmente está valorizando las cosas, la está equilibrando, la está colocando en una pesa, digamos, de valor, donde quién pesa más, la familia toda, el niño, los padres, también hay un tema que puedo decir que no es tan descabellado, ya, la posibilidad de salir a Egipto, por el tema de que, sea como sea, la puedan sacar de ahí, la lleven a otro país o no, la salida, digamos, la única salida es por Egipto, ya, entonces es un paso obligatorio, ya, si a ella la dejan en Egipto, ella la conforme, y lo otro que en Egipto ella tiene familia lejana, ya, entonces ya el tema de que se abre un corredor, se abre un corredor y puede entrar a Egipto, ya, digamos, es muy positivo, ya, es una posibilidad grande, ya, obviamente, yo preferiría mucho más que mi cuñada estuviera acá, o pudiera estar con la hermana, o pudiera estar con el hermano, pero ya que pueda salir Egipto hay algo. Ahora, el gran problema es que no se ha abierto un corredor humanitario para, para Egipto, y tampoco, obviamente, están en función los pasos ilegales, ya, que son los túneles, porque los túneles fue lo primero que destruyó, digamos, la vía israelí, ya, entiéndase que Gaza, uno, al ser, digamos, un enclave completamente bloqueado, existe una serie de túneles, ya, que son administrados por, por particular de forma ilegal, desde dentro de Gaza, y desde, por otro lado, desde Egipto, y eso todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, y aparte que, no, no son, digamos, un, una ayuda humanitaria que se le haga a la gente de Gaza, sino, digamos, son un tema, digamos, de interés comercial, ya, eso, es muy caro, digamos, pasar por los túneles, mucha gente estafada, de hecho, tienen que pagar mil, dos mil dólares por entrar, y después no lo dejan entrar, pero en este caso ni siquiera existe esa posibilidad, porque todos los túneles resultaron... ¿Están destruidos? Sí. Están destruidos. Gustavo, eh, Cristian me decía el comentario, además, que para las familias es muy difícil, porque Israel dio, al principio les dijo, retírense, váyanse todos, porque nosotros vamos a bombardear. Sin embargo, al parecer, jamás estaba llamando a todo lo contrario, a no irse, incluso, a costa de la vida de las personas que estaban tratando de salir. ¿Es así? ¿Qué información tienes todo al respecto? Yo, Cristian. ¿Me pregunta a mí? ¿O te puedo responder yo? ¿Te puedo responder yo? ¿Te puedo responder yo? Porque ahí te tengo que responder de algún punto de vista político. Ya, y es absolutamente cierto de que Netanyahu, el ultraderechista Vivi, no tiene el más mínimo interés de abrir ningún puente de ayuda para Palestina. O sea, quien piense lo contrario, quien piense algo de lo contrario, digo, vive en el mundo de la fantasía. Ellos lo que quieren absolutamente es arrasar Gaza, tomar Gaza y seguir con su plan expansionista. O sea, esos dividendos, insisto, que alguien que piense que pueda haber algún puente entre la franja de Gaza e Israel, es pensar en el mundo de la fantasía. Eso no es lo que persigue Netanyahu. Netanyahu lo que quiere es simplemente arrasar Gaza. Ahora, lo que sucede es que en esa, en la respuesta de los ataques de jamás, la respuesta ha sido totalmente desproporcionada, la de Israel. Han muerto miles y miles y miles y miles. Es totalmente desproporcionado. Ha sido un pésimo manejo de la ofensiva, un pésimo manejo de la respuesta de de Israel. Y en ese sentido, se atropea absolutamente al más legítimo derecho que tiene el pueblo palestino, de ser soberano en su propio territorio. Hay cuestiones que de las divisiones de jamás que no pueden ser no consideradas. Pero que empiece lo contrario, yo creo que viene en un mundo o no está muy, o tiene una gran escasez de información. Cristian, mi pregunta era, porque en las primeras, en los primeros días de iniciar la guerra, se dijo que la gente palestina saliera de la zona de Gaza. Sin embargo, desde jamás llamaron a no abandonar y a no irse. Y tú me comentabas que... Pero mira, Gustavo, sí, es que Gustavo también fue, dio un punto clave y también yo, hay que entender un tema que también es fuertemente cultural. Esto no es como las películas. Y Occidente tiende a pensar, tiende a pensar muy como lo ven las películas. Esto no es así, esto no es tan simple como salvemos a los más pequeños y que los viejos se queden atrás. Hay miles de personas que no se van a mover, no solamente por un tema de seguridad y por las dificultades que bien dijo Gustavo, sino que por un tema de familiares no van a dejar a su gente atrás. Es así de sencillo, no van a dejar a su gente atrás. Y los riesgos también son claros y también hay que ser honestos con eso. Los riesgos son evidentes. Jamás no quiere que la gente se mueva hacia el sur y eso obviamente va a ser una gran dificultad. O sea, si tú me pones a mí en ese sentido, y yo prefiero quedarme mil veces en el refugio que pueda significar un hospital, antes de los riesgos de poner en riesgo a mi familia, a mis viejos, lo digo en el buen sentido, a mis viejos y a mi hijo pequeño en tratar de moverme para el sur. No sé qué puedes opinar tú, hace respecto a Gustavo. No, eh, Cristian, eh, eh, cien por ciento, digamos, verídico, aparte de todo lo que dijo Cristian, yo puedo agregar algo súper importante, ya, dos cosas, cuando se avisa de un bombardeo, eh, muchas veces comienzan antes y se extiendan del tiempo que ellos van a decir, eh, está completamente documentado, personas que aboncaron, digamos, desde el norte hacia el sur y fueron bombardeados, digamos, en plena carretera, ¿ya? De hecho me acuerdo yo muy bien, puede ser que suene muy estúpido, ¿ya? Pero en mi nivel de preocupación lo hacía. Estaba siguiendo cada una de esas fotos para ver si la gente que estaba, eh, tirada en el piso, porque había madres con sus niños muertos, bombardeado en pleno escape, se veía y reconocía, digamos, a mi sobrino, ¿ya? Esa es la, esa es la realidad, o sea, no se, no se respetó ni siquiera, eh, los tiempos que ellos iban a decir que iban a bombardear, porque ellos siempre los israelíes se refugian en eso, que avisan antes de bombardear, ¿ya? Ahora, otro tema que es muy importante también agregar, de que esta situación no comienza ahora, de avisar, digamos, que van a bombardear un lugar, o van a tomar un lugar, por diferentes motivos, porque esto comienza en el año 48 con el NACBA, palestino, con la tragedia palestina, cuando se les, se les promete a los palestinos, de diferentes aldeas, dejar sus casas, dejar la aldea, rebujarse en otra, para cuando terminase la guerra, ellos puedan volver, independientemente si estos territorios sean palestinos o sean israelíes, ¿ya? Lo que pasa de forma inmediata, que muchas veces a los palestinos se les refugian en alguna aldea, y eran masacrados, o en el caso, digamos, el mejor de los casos, los sacaban de su aldea, los llevaban al campo, digamos, pequeños campos de concentración, campos de refugiados, que estaban en la actual Gaza, o en la Ancís Jordania, y nunca más se les permitió salir, o fuera de la frontera, que en la actualidad son cuatro millones de palestinos, que en ese momento los dejaron fuera de la frontera, y nunca más pudieron volver, personas que en este momento son apatria, repartidas entre lo que es Jordania, lo que es Siria, y lo que es Líbano, ¿ya? Entonces, bajo esa experiencia, muchos palestinos saben que si evacúan hacia el sur, evacúan, digamos, hacia el cine ahí, va a pasar lo mismo, nunca más van a poder volver a Gaza, o sea, van a quedar como refugiados de por vida, o sea, lo poco y nada que tienen lo van a perder, la soberanía, ya, que duramente, y sin, digamos, demostrar favoritismo, digamos, ni tampoco adversidad, digamos, a Hamas, que ha logrado mantener, digamos, en sus 45 kilómetros cuadrados, que es una soberanía que la Cisjordania no la tiene, ¿ya? Porque Cisjordania cada día se expanden, digamos, los asentamientos israelíes. Entonces, dentro de todos esos factores, más los factores nombrados por mi primo, ya, factores, digamos, de arraigo de la tierra, la familia, y una serie de cosas, y aparte, obviamente, que las órdenes que daban a Hamas, imposibilita más. Pero ahora, y para cerrar esto, al final lo que quieran los palestinos, los Gazatí, en este caso, lo que quieran Hamas, ya, no importa, porque al final, la, el paso de Rafa, lo maneja Israel, y lo maneja Egipto. Entonces, Hamas puede querer mucho, muchas cosas, los palestinos pueden querer muchas cosas, pero al final, la entrada y salida de Gaza, la única entrada y salida de Gaza, la manejan, digamos, los israelíes. Entonces, ahí nos enfrentamos, digamos, un tema de hipocresía bastante grande, porque, eh, dicen que se vayan, pero no le abran la puerta, solamente lo arrinconan en el sur. Así es, bueno. Oye, Gustavo, al comienzo, perdón, perdón, al comienzo se habló de un gran progromo, pero eso fue totalmente solapado por el, ahora, por el concepto del NACBA. Claro. ¿Cierto? Sí. Bueno, muchas gracias por ponernos y contextualizar más que lo que está pasando, porque se tiene poca información, realmente, y acá lo que empatico totalmente contigo, Gustavo, de la situación de tu sobrino, que es bastante compleja, de que se ve como un punto de que no hay mucho que hacer, de frustración, como conversamos, Cristian, al menos tuviste noticias de ella, de que siguen vivos, lo que siempre da una esperanza, y ojalá puedan efectivamente abrir este paso humanitario para que puedan salir las personas del sector que está siendo bombardeado, que como ustedes bien decían, Israel planea seguir bombardeando, mientras se tengan presos políticos, podríamos decir, o gente secuestrada por parte de Hamas, también, que recordemos que eso también está todavía vigente, y que se están utilizando como moneda de cambio. Entonces, está tu sobrino, entre medio de estas grandes peleas, estas grandes luchas, y es muy difícil que tengan una resolución pronta. No, exactamente, o sea, en este caso yo pienso que lo que podemos intentar o soñar, es que a nivel gobierno, digamos, trate de presionar junto a otro gobierno, un cese al fuego, o sea, es lo único que se puede lograr en este caso, y quizá ahora el corredor de humanitario, ya, que hasta el momento yo no, yo no visto, digamos, de parte del gobierno, esta intención, digamos, ya, de hacer un llamado internacional a esto, ya, se ha se ha juzgado, digamos, de forma similar al lado palestino, al lado israelí, ya, se ha respondido también diferentes personas, no solamente de gobierno, sino de la política, a comentarios un poco desubicados del embajador israelí, pero esto puntualmente no lo veo, digamos, que esté dentro de los discursos, que lo que diríamos nosotros, claro, porque muchos países ya lo están pidiendo, muchos países están ahí, están ahí, tratando de abrir corredores, mandando ayuda, mandando buses, ya, ya vemos el interés, digamos, de Brasil, vemos el interés de Colombia, ya, pero lamentablemente en estos momentos, nuestro gobierno está más interesado en algo que es muy interesante, yo mismo estoy participando desde mi, digamos, área, que es la área, digamos, religiosa, en lo que son los juegos para americanos y para para americanos, ya, pero se tienen que entender que si colocamos una balanza, la vida humana, digamos, valen más que los juegos, ya, entonces deberían ser un poco más equilibrados en este tema, creo yo, y creo que como personas, digamos, la pie o personas que digamos que tienen un cierto vínculo con la política, deberíamos, digamos, presionar un poco, ya, para que se haga esto, no estamos hablando de que Chile mande, digamos, o haga parte de este conflicto, ya, o que mande F-16, no, que se pida, digamos, un sacerfuego, que se haga un un corredor humanitario, ya, con eso ya podríamos salvar muchas vidas, y en este caso, especialmente, la vida de mi sobrino, que mi sobrino, bueno, como se puede entender, a lo mejor no lo dije, pero se puede entender, o sea, yo mi sobrino lo vine a hacer, mi sobrino estuve todos los días, digamos, con él hasta ahora que me vine para acá, y fue realmente mi hijo, o sea, el chiquitito quedó, cuando mi hermano enfermó, digamos, quedó mal, quedó en la cama, o sea, de dos años para adelante yo fui su padre, ya, hasta ahora, y con mayor razón después de los tres años, ya, estuvo en todo, con mi sobrino, siempre estaba ahí, siempre estaba en la casa, nosotros vivíamos aparte del mismo edificio, yo dejaba la puerta abierta de mi departamento para que él entrara cuando él quisiese, teníamos parte de sus juguetes ahí, en la casa, ya, mi misma señora había agarrado mucho cariño con el niño, o sea, y siempre nosotros pensamos en esta situación de antes, de que si algo pasase, digamos, el niño tenía un espacio de la casa, porque es como que fuera mi hijo. Claro, no, se entiende totalmente, Gustavo, y con este llamado a las autoridades de presionar por una salida humanitaria para que se puedan salvar vidas, efectivamente, que están entre medio de estos fuegos cruzados, y vidas inocentes, como la de tu sobrino de siete años, Gastán Jaurí, les quiero agradecer a ambos por conversar con nosotros el día de hoy, y hacer estos planteamientos que quedan encubiertos por la lejanía, de repente, pero que sin lugar a duda también involucran a chilenos en esta oportunidad. Muchas gracias, Cristian Pérez y Gustavo, por conversar con nosotros el día de hoy. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.